Hola que tal, bienvenidos a la cueva del Wampa, como ustedes ya saben esta es la madriguera para todos los coleccionistas y por supuesto fanáticos de Star Wars En esta ocasión tenemos o trataremos de hacer el unboxing de este AT-ST, de este vehículo que se editó y es el primer vehículo por cierto que se editó para la serie del Mandalorian Y una vez más los juguetes nos sacan un gran gran spoiler Debido a que este vehículo y en particular al Clatoonian Rider que tenemos por acá, lo podremos ver más adelante en la temporada Hasta el momento no nos han mostrado nada en los tres capítulos, bueno para cuando este video salga aún tres capítulos que llevamos en la serie Y pues bueno ya sabemos más o menos de qué va Si pueden acercarse tantito para que puedan ver la fotografía del empaque, pueden darse cuenta que aparentemente es una zona boscosa Lo que nos hace pensar que posiblemente sea en un nuevo planeta debido a que no nos han mostrado hasta ahorita más que tres planetitas ¿Qué más tenemos el empaque? Pues bueno como pueden ver el empaque es muy al estilo del regreso del Jedi Lo cual se me hace bastante genial porque evocan un poco los antiguos Kenner y cómo venían con ellos ¿Qué más podemos ver desde el empaque? Pues bueno las diferentes especificaciones, los laterales que ya conocemos, la parte de abajo Y pues no sé, ¿qué les parece? Bueno obviamente también la especificación de lo que viene dentro del paquete Y que les parece si es momento que le demos apertura a esta chula Por cierto este salió el primero de noviembre, nos lo mostraron en el 26 de septiembre en el Triple Force Friday Fue parte de las sorpresas que nos enseñaron y un par de semanas después ya salió a la venta como exclusiva de Best Buy Con un costo aproximado de 79 dólares que en lo personal creo que salieron un poquito alto Pero lo justifican con el excelente trabajo de pintura y por supuesto con los detalles Ojo, también este es el primer vehículo de Vintage Collection que trae un personaje Como pueden ver, la mayoría de ellos si ustedes compraron el anterior AT-ST Rider Pues aparte de ser diferente la pintura también recordarán que no tenía ningún personaje en su interior Vamos a destaparlo para ver qué es lo que trae Lo siento Lucifago, no pudiste estar en esta ocasión Si te acercas un poquito Vamos a ver, como siempre vienen muy bien empacaditos para que no sufra ningún tipo de daño Y los encontramos, bueno es todo lo que trae ya la caja No trae absolutamente nada más la caja, la caja una vez más está bastante bien Es como muy al estilo de regreso del Jedi Y una vez más vemos aquí perfectamente bien empacado todo Si puedes darle un fluxo nada más a las piezas Y es precisamente para cuidar muy bien todo Tenemos un pequeño instructivo que regularmente no leemos Pero vamos a intentar mostrárselos Y es pues como se hace el ensamble Y bueno, por el otro lado Muy bien, pues hagamos esto Vienen Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis piezas que tenemos que ensamblar Y lo primero pues obviamente es la cabeza del vehículo Que por lo que vemos tiene esta apertura de aquí Esta escotilla Pero también tiene esta otra Si podemos observar el interior ¿Qué tal? Uno No, aparentemente no trae ninguna calcomanía Entonces pues todo ya es parte de la pintura También miran las escotillas del frente También se pueden abrir Sus pestañitas ¿Y este? ¿No? No, este Y bueno, el reverso Genial Ok Continuamos con lo que pareciera ser el Lo que une las piernas El tronco El tronco con el tronco Sonó como a que debo mucho dinero Tenemos que esta otra pieza Los cañones por ejemplo Vienen por separado Tenemos todas estas piezas Y viene con esta red que es Y la segunda pierna Que si nos acercamos Para que vean Son como de diferente tonalidad Como rojo oxidado ¿No? No, tiene detalles Tiene más detalles Sus marcas de guerra Entonces si podemos ver Que los detalles en la pintura Están geniales Y bueno, viene la parte importante Que es el personaje Que viene En esta pequeña bolsa de plástico Y Y Tenemos este personaje de 3.75 pulgadas Que es Platóniano Tiene el casco removible No Ahí está En teoría es muy fácil el ensamblaje Si puedes acercarte un ratito Pueden ver que esta parte que es el tronco Se une de manera Fácil Si pueden ver Las, no sé como se llama Para esto, para que entre Y ya, quedó Y este va de este lado Y ahí quedó Y aquí tenemos la primera parte Del Ahorita la parte interesante Es pues que se mantenga Se mantenga de pie Y tenemos este cuellito Que es el que hace que se una La cabeza del vehículo Con el resto Del cuerpo Igual tiene Esto y Se ensambla Es su parte que dice Ahí está Entonces supuestamente Ya podría ponerse de pie Sin ningún problema Ok Ahora Para darle los toques finales Pues tenemos Las torretas Entonces Esto se coloca de esta forma Y ya tenemos La torreta frontal Y luego tenemos Esta pequeña Como metralleta Que va de este lado Se ensamblan muy fácil Y Queda bastante bien Y tenemos Estos blasters Que van De este lado Ok Y en teoría La Tunian Debe de caber Muy bien Aquí Voila Ahí está Tenemos Al AT-ST Rider Disponible En la cueva Del Wampa Punto com Recuerden Seguirnos En nuestras Diferentes Redes sociales Y también Escuchar Nuestro podcast Semanal Muchísimas gracias Y hasta la siguiente ocasión Subtitulado 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 Subtitulado